¡Oh, regresamos! Les tengo una sorpresa. Fíjense nada más, hoy nos visitan dos muñecas muy bonitas, ¡qué barbaridad! Ellas son las Melinas, tributo a las Gilguerillas. ¡Un aplauso! ¿Cómo están, muñecas? Bienvenidas. Muchas gracias, muy contentas de estar en tu programa. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos y pues adelante, platique a todos. Mi nombre es Alba. Alma. No, con B. Alba. Alba, Alba, bonito nombre. Gracias. Belén. Belén y Alba, voy aquí, las Melinas en Arriba Corazones. ¿A qué, muñecas? Platíqueme, ¿son hermanas? Somos gemelas de ellos. ¡Gemelas! Sí, ya no nos parecemos tanto como otros gemelos, pero sí somos gemelas. Sí, no. ¡Qué barbaridad! Es que sí se parecen muchísimo. Yo dije, bueno, ¿serán hermanas o no serán hermanas? Porque no les pregunto nada, ¿eh? Hasta que entramos al aire, porque si no, luego no tiene ese sabor rico. ¿De dónde son? Somos de aquí, de Guadalajara. 100% tapatías. Así debe de ser, las tapatías son guapísimas. ¿O no es cierto, Jorge? Así debe de ser. Gracias. ¿Qué es tu aparte? Gracias. Platíqueme, ¿de dónde viene esto, lo artístico, la música? Platíqueme. Por parte de mi papá. ¿Tu papá? Sí, de mi papá. Venimos de una familia de músicos de mariachi. Es una tradición que tiene ya más de 100 años y nosotras pertenecemos a la quinta generación de músicos. ¿Quinta generación? ¿Y entonces desde chiquita les gustaba mucho la música? Sí, mi papá nos inició en la música desde pequeñas y hemos estado dedicándonos a la música toda nuestra vida. Pero hace aproximadamente tres años fue cuando decidimos enfocarnos en nuestro proyecto de Las Melinas. Y ya nos dimos a conocer en un reality, ¿puedo decir el nombre? Ah, ok. En un reality se llama La Voz México y ahí... Ahí las vimos, ahí las vimos. Nuestros coaches fueron Los Tigres del Norte. Ah, dale. Oye, qué padre, ¿no? ¿Se sienten satisfechas? ¿Cómo se sienten ustedes? Pues nos sentimos muy contentas porque hemos cumplido muchas cosas que hemos querido y cosas que no nos imaginábamos que podían pasar. Y ahora estamos promocionando nuestro primer disco que es Nuestro Bebé. Nos sentimos muy orgullosas de él. Es un tributo al dueto de Las Silguerillas. Nuestro dueto favorito. Y es un dueto que admiramos mucho y queríamos hacer este homenaje para ellas. Aquí está. Aquí está el disco de ustedes para que lo vean en su público. Ya está a la venta. ¿Cómo lo podemos encontrar? A través de nuestras redes sociales pueden mandarnos un mensaje privado y se los enviamos por correo. Y también en las plataformas digitales vamos a ir subiendo corte por corte. Ahorita el que estamos promocionando es Busca Otro Amor. Ándale. Bueno, las queremos escuchar. ¿Qué les parece? Sí, sí. No, 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 no. No, ya dicen todos los instrumentos y toda la cosa porque aparte de cantar bonito, también manejan los instrumentos. Muchas gracias. ¿Cuántos instrumentos estás manejando tú? Yo toco tres instrumentos. ¿Tú muy bien? Yo toco también tres instrumentos. Tres instrumentos. Sí, bajo, guitarrón y guitarra. Y guitarra. ¿Tú? La viguela, el bajo quinto y la guitarra. Ay, qué bonitas. Pues adelante, las escuchamos. Gracias. Vamos con ustedes. Muy bien. Busca otro amor que te crea más que yo, que te ame mucho y te adore hasta la muerte y dele adiós. Que te toque buena suerte, que no te encuentres a un borracho como yo y dele adiós. Que te cases con un rico, no te castigue y te cases con un pobre, pídele adiós. Que no te salga de cobre, que no te encuentres a un borracho como yo. ¡Qué barba! ¡Bravo! ¡Qué voz! Felicidades, ¿eh? Felicidades a sus papás porque realmente son excelentes. Tienen una voz hermosa. Ya me imaginé el mariachi con sus voces. Y el tequila. ¡Oh! No debe de faltar. Para nada debe de faltar. No. ¡Qué barbaridad! ¿Dónde las encontramos? ¿Redes sociales? A ver, tatíquenme, sí, por favor. Nos pueden encontrar en todas partes, en Facebook, en Instagram, Twitter, YouTube, como Las Melinas. Búsquenos tal cual, Las Melinas. Sí. Las Melinas. Sí, ahí los esperamos. Les encargamos su like y nos sigan. Sí. Y ahí también pueden encontrar nuestro disco. Y muchas cosas más. Aquí está el disco y muchas cosas más. Y si quieren platicar con ustedes, también. Sí. ¿Son solteras? Sí. ¡Dale! ¡Son solteras, muñecos! Ya saben, ¿eh? ¡Ándale, Cocú! ¡Está muy emocionado aquí, Cocú! ¡Qué barbaridad! Las muñecas, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas felicidades, más éxito del que ya tienen y saludos a su familia. Gracias. Muchas felicidades. Esta es su casa. Gracias. Cuando quieran regresar, luego se vienen a cantar, pero unas tres, cuatro canciones más, ¿no? Sí, más rato, sí. Sí, las invitamos. Muchas gracias. Ándale, pues. Gracias. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Oigan.